El Gobierno de España tiene incompleto el proyecto de construcción de la S40, sin túnel ni paso por el río, devolviendo los avales a las constructoras a las que adjudicó el proyecto de los túneles. Tenemos, por tanto, dos trozos de la S40 a cada lado del Guadalquivir sin conexión entre ellos. La segunda ronda, que venía a abrazar la metrópoli sevillana, seguirá amputada de momento. Hace falta un túnel o un puente que conecte ambos lados del Guadalquivir. La ronda, si no se une, no es todo lo útil que debería para distribuir el tráfico y resolver los problemas de movilidad metropolitana y de largo recorrido. En los túneles se ha gastado mucho tiempo y dinero para al final no tener nada. La Sevilla metropolitana necesita un nuevo paso por el Guadalquivir. La relentización del proyecto de túnel o puente ha sido tal que al final ha llegado ante la ampliación del Centenario, cuyos tirantes llegaban al final de su vida útil. El cambio de idea ha tenido un costo importante que nadie asume como propio. Hoy sabemos que no habrá túnel, por eso tenemos que pensar, casi con total seguridad. Tampoco sabemos si habrá puentes, y mucho menos cuándo. La falta de claridad es una injusticia para toda la Sevilla metropolitana. El gobierno de España, que presume de sintonía con los regidores socialistas, lleva todo el mandato jugando al escondite con el tema, e ignorando a los alcaldes que no son de su color. La realidad es que, a día de hoy, seguimos sin túnel y sin puente, pero con mucho tiempo y mucho dinero perdido. ¿Quién debería rendir cuentas ahora y explicar que seguimos igual? Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo seguirá la S40 haciendo ese abrazo roto?